Tiene activa las botas, me acabo de dar cuenta. Ay, Dios mío. Maldita sea. Qué desgraciado, tenía activa las botas, no me había dado cuenta. No. 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 Bueno, no pasa nada. Ven aquí, chicas. Ay, falla. ¿Y tú qué? Adiós. No. 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 Ven aquí. Ahí estás. ¡Uh! ¡Ven acá! ¡Payaso! No, ven acá. Olvídalo. Te tiro ahí, tío. Te tiro ahí, tío. Perfecto I need a key Ah, está la puerta de atrás, vale, vale, vale Ahora me preocupa la bota porque la he cagado y he gastado toda la bota Por culpa de presionar la Q sin querer Porque yo uso la Q para activar los ítems, por si se lo preguntan Y aquí tengo para cambiar y eso, pero Ya la hemos liado de por sí, así que Eh, what? ¿Dónde está la puerta de... que necesitaban esta llave? Creo que me la he comido con palada Si, no, me la he comido No me he comido nada, eh, porque... no la veo Ahm... what? Yo juraría que vi una puerta donde usaba la llave de daga Juraría Pero... Ahora no sé dónde No sé si sería donde la pillé Porque ahí es la de calavera Tengo idea de haber visto la puerta Necesitaba la llave de daga No sé por qué No sé por qué Aquí pues Creo que era aquí Si, es aquí Si, es aquí Lo que pasa es que... Lo que pasa es que no me había... Fijado antes Hoy ha bajado del todo Y aquí tiene pinta de que hay cosas Opa, mira lo que hay ahí Eh, sí Me imagino que me iba a caer No sé por qué Imaginé que me iba a caer Ah, vale, no hace falta... Hacer locuras Lol Lol A ver... Se ve botseado 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 Yep Ya saben lo que es esto, ¿no? No hace falta que lo... Que lo diga Eh Tenemos la siguiente referencia A Quake ¿Quién lo diría? No No Al menos no soy el único Último Llevo Llevo aquí No El Ranger Está muerto No, brother Es por retrasado Definitivamente Vamos a poder destruir Si quisiera subir Podemos subir Ahí Al menos no soy el único Último Esto De una manera Que no debería Básicamente Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Bien A volar A volar A mí me gusta que tengan vida A mí me gusta que tengan vida Oh F**k Wow, ese auto-aim, eh Cuidado Quítame el perrito este Ahora lo que necesitamos Es... Evitar eso No, otro, mamá No, otra vez No, otra vez No, no, no No, no, no No, no, no No quiero tomar riesgo, la verdad, así que... ¿Qué es eso que ha sido? No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me está dando una Kimbo, eso no es buena señal. Un poquito. Dije que voy a usar Tesla, pero no tengo Tesla acá, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? ¡Ah! ¡Llegó la llave! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Lizera de las... ¡Ah! ¡Y aquí hay algún including... ... de conven Wyoming de Cありo. que asco, como me he muerto vale, ya sé que tengo un teslacan, o sea, tengo teslacan munición aquí, lo que lo entiendo es como los perritos, las dos gárgolas esas terminaron ahí adentro, lo que lo entiendo pero bueno entonces lo que voy a hacer es quitarme las gárgolas eso sí es triste está metodotico enemigo y ¡Suscríbete al canal! 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 Otra vez. Otra vez. Bien. Tengo bastante balita de esta. Ay mamamía, mamamía. Mamamía el épico. Yo creo que había un escudo. Lo agarré, no recuerdo. A la gente. Vengala de mierda. El problema de colocar estas gargolas es que no son como los cacodemon. Van a toda velocidad por volando. Y al no ser como los cacos, pues pasan estas cosas. Escucha, se me había olvidado las balas esas. Pero las voy a dejar, la verdad. Porque es que no tengo botas. O sea, no tengo casi botas. Y hasta que no encuentre otras. Creo que. Mal. No. Todavía subí. ¿Por qué? Está bien. Tengo... Tengo que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacerlo. No hay de otro. No hay de otro. No hay de otro. No hay de otra. Lo hay. No. Vamos para arriba. Me voy a olvidar de tirar a los enemigos y vamos directo, o sea, da igual todo. Los enemigos de la noche, los cambios de glanzos. No, no, no. Uy. Voy a conocer online. ¿What? ¿Y esto? Ok. Vale. Eso es lo que me lleva a Tecno... A Tecno... No, a... Al bot final de Kuei. Joder, como que me ha costado batar a las gárgolas de mierda de antes. Ok. Ok. Perfect. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. ¡No, no! ¿Qué pasa? para acá casi los mato, los he salvado con 5 euros ¿Qué es esto? ¡Dururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur de estar ahí. Ya lo único que falta que agregue el creador de este mod es a enemigos de otros juegos. Vamos, soy consciente que es difícil, complicado, pero bueno. Amigos, ¿bajas o qué? Mira, las balas que gasté ya las recupere. Parece que vamos contra el señor tecno mierda, el tecno, tecno algo. Ah, no, hemos vuelto. He vuelto aquí otra vez, sí, básicamente. Esto tiene más telaraña que... Bueno, si sale el bicho, lo tiro y ya está. Más fácil. Pero... Voy a usar trucos. A la mierda. Ya vuelvo. Bueno, ya estoy otra vez acá. Ya llegué otra vez, pero es que ha sido lo más injusto que me ha pasado en este... En este gameplay, oh, Dios mío. Y que sí, que sí, que sí, estamos otra vez aquí, así. ¿Qué coño me he muerto aquí? No tiene sentido. O sea, ahora no me muero. Ahora no me muero. Ahora no. Ahora no muero, ¿eh? No, no. Eso hay que arreglarlo, papitos. Eso hay que arreglarlo. Eso de que te mate el mapa. No, 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 no. Está muy mal. A ver qué nos viene aquí. Esto podría ser malo. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Me estoy soñando otra vez? Puede... ¡Uy! ¿Qué es esto? 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 botas y la caída va a ser fuerte es algo no había visto me voy a morir por la maldita... por el maldito fuego dios que puto perro de mierda no ¿Pero por qué te estoy escuchando? Dios mío, ¿no? Vale.